Había una vez unos animales que la cebra no podía saltar, el león no podía rugir, la suricata queda. Es que no podía volar. Volar, la suricata vuela. ¡No! No puede alancarlos. ¿Qué haces? Eh, pues sí, es que no podían correr. No podían correr, la cebra no podía saltar. Así como los demás animalitos. Y después, como no sabían, tres animalitos que sí podían. El animal se llama la suricata. El animal que sí podía era... El tiburón. El tiburón, la ballena y la ostria. ¿Y la qué? Y la ostria. ¿La ostria? Ostria. ¿Qué es la ostria? Ah, bueno... ¿Te estás confundiendo con ostrich? Ajá. Pero es un avestruz. En inglés es ostrich. Pero en español es avestruz. Ok. ¡Ostras! ¡No! ¡Avestruz! Ok. ¿Y luego? ¿Era vez el tiburón? La ballena y... No, el tiburón, la ballena... ¿Y cómo se llama? ¿Avestruz? No. Es que no se... La foca. Ah, ok. Ellos sí podían... La foca sí podía saltar. ¡Olé! La ballena sí podía echar agua por su oeste y se podía brincar. ¿Por su qué? Por su hoyito. Perfecto. Y le ponen... ¿Qué hace? ¡Ay, pues muerde! O nada. Ya podía morcir muy fuerte y si muerde a una persona le corta la mano. Ok. Tu turno. Ya, tan pronto. Ay, ok. Y después... El pingüino. Ajá. Que no podía volar. Quería volar. Y se cayó y se mató. ¡Oh! Ok. Pero lo atrapó una persona. Y no se mató. Era bebé pingüino. ¡Pingüino! Tu turno. Ahora sí. Ok. Y después... Todos eran amigos. Entonces se fueron a vivir a un pueblo que era mágico. Donde todos, todos, todos podían vivir ahí. Sin importar que fueran del mar o del aire o de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el pingüino, la suricata y el león eran tres mejores amigos. Y caminaban y caminaban todas las mañanas por el pueblo. Porque había paisajes muy bonitos. Había montañas. Había, este... El león no podía rugir. ¿Pero ya es muy parte del cuento? Sí. Y el no podía... ¡Ay! No podía rugir, ¿de acuerdo? Está bien, el león no podía rugir. ¿El león era parte de los tres amigos? ¿Los tres mejores amigos? No, de todos. Pero no me pegues. Yo dije de todos. Acuérdate de mi cuento. Ok, me tengo que acordar de tu cuento. Muy bien, perfecto. Bueno. ¿Qué? Nomás el liburón y la... Y la ballena sí podían hacer algo y la foca. Y la foca. Muy bien. Bueno, entonces resulta, tengo que cambiar a mis tres amigos del cuento. Porque era el león, la foca y la ballena los que sí podían hacer cosas. Entonces ellos eran los tres mejores amigos que todas las mañanas caminaban o nadaban o no sé cómo... Tiburón. Ajá, era el tiburón. Ay, sí, perdóname. Bueno, era el tiburón, la foca... ¿Y qué más? La ballena. Carlos, ya tengo sueño. Y la ballena. Ok, entonces, bueno, ellos eran los tres mejores amigos. Que sí podían hacer cosas. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces todas las mañanas caminaban o nadaban o no sé cómo lo hacían. Pero estaban siempre juntos. Porque, bueno, era un pueblo mágico y siempre podían hacer cualquier cosa. No importaba nada. ¿Ok? Entonces resulta que un día estaban paseando y de repente se encuentran con unos duendes. ¿Sí? ¿Está bien que haya duendes en mi cuento? Ajá. Ok. Y entonces esos duendes les dijeron a los tres amigos que podían hacer magia y que podían conseguir lo que ellos quisieran. Entonces, como ellos eran muy buenos, le pidieron a los duendes que les ayudaran para que los demás amigos animales pudieran hacer todas las cosas que querían hacer. Por ejemplo, que la suricata corriera, que la cebra saltara. Bueno, pero nomás un animalito no podía hacer algo. Pero, ¿cuál? El pingüino no podía volar. Pero el pingüino ya se había muerto. Alguien no, yo dije que lo atrapó una persona. O sea, ¿no dijiste que se había caído y se había matado? Sí, y pues que lo atrapó una persona. Bueno, y si mejor ya nos dormimos porque ya tengo mucho sueño. Son las tres y media de la mañana, Carlos Rafael. Que sean las cinco. No, estás loco. ¿Cómo pretendes quedarte despierto hasta las cinco de la mañana? ¿Ya? ¿Ya qué? Bueno, falta rezar. Ya rezamos. Nada más te presinaste, tramposo. Nada más el axelito de mi guarda ya. ¿Ok? Eres un payaso. Caballito, dime. Eres un payaso, Carlos Rafael. Volteate. Bueno, bueno. Ya no te voy a contar más cuentos, niño. No acabamos el cuento. Bueno, pero lo dejamos a la mitad y tú siempre te acuerdas de los cuentos, aunque pasen años. Oye, ¿cuál oreja ya no tengo fría? ¿Cuál oreja? ¿Y la otra la tienes caliente? Toca. A ver, ¿esta no la tienes caliente? La tengo fría. Por eso, ¿esa la tienes fría y la otra? Tantito fría y la otra también fría. ¿Y te la quieres enfriar más? Sí, me gusta. ¿Te gustan las orejas frías? Estás loco, Carlos. Bueno, a mí también no me gusta que se me pongan valientes. Bueno, ¿ya? Ya estoy. Ya vi en la otra parte. El fin. ¿Cuál otra parte? Ya duérmete, por favor. Ya vi en la otra parte. Adiós, ya no hay otra parte. Esta mañana. No. Así como no me contaste lo de la estrellita. Ya, pues es que ni siquiera me acuerdo qué pasaba en ese cuento. Se encontró... Estaba igualito de la estrellita que se encontró unos duendes y unas hadas. Pues bueno, será porque me gustan los duendes y las hadas. Y porque son las tres y media de la mañana. Y ya no tengo imaginación a esta hora porque ya me quiero dormir. ¿Y cuando sea en la una? Cuando sea en la una. Pues a la una ni siquiera estábamos acostados. ¿Y las dos? No, tampoco. ¿Y las tres? Nos venimos a las tres. ¿Y las cuatro? Ya vamos a estar durmidos a las cuatro. ¿Y las cinco? Ay, más dormidos todavía. ¿A las seis? Más. ¿A las siete? Probablemente yo esté despierta a esa hora, tú no. Como tú te levantas hasta las doce del mediodía y roncas cual caballo. ¿Roncas? ¿Roncas? Sí, roncas a veces. No es cierto. Claro que sí. Sí, y relinchas como caballo. ¿Y a dónde vas a las siete? A ningún lado. ¿Entonces por qué te levantas? Me despierto a esa hora a veces. No te levantes, no te levantes, no te levantes. Mi cabeza. ¿Y a las ocho? No sé. ¿Y a las nueve? ¿Y a las diez? Probablemente a esa hora despiertes un poquito tú y nada más empiezas a juguetear y luego te vuelvas a dormir. ¿Y a las once? Oye, shh, baja la voz porque Chuy va a trabajar mañana. ¿A las once? A las once, espero que ya estás despierto a esa hora. ¿A las doce? Almuerzas tal vez. ¿A las? Ya, a la una, ya, adiós, a dormir. Ya, a la noche, pues no sé, a ver qué hacemos. Ya, el conleto va a ir por ti ya. Mira, ¿cómo se me llega? Está bien loco ya, hoyito, adiós. Déjame. ¿Qué es eso? Déjame, sacame mano de la cuenta.